¡Hey! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy El día de hoy continuamos en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Se me va el aire ¿Por qué caramba? Se me está yendo el aire Bueno, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Ya sabes que si la serie te está gustando Deja tu like en la parte de abajo Es totalmente gratis, gracias a su apoyo estamos sacando continuamente la serie Justamente ayer hice directo de Crash Bandicoot Hoy tenemos nuevo capítulo, si te perdiste el directo ya está republicado para que lo veas Así que muchas gracias a todos los que están dejando su apoyo Sigan dejando esos likes para que sigamos subiendo más continuamente esta bonita serie Ahora sí, entramos al siguiente mundo ¿Por qué? ¿Por qué no dejas de tocarme las narices? ¿Qué? ¿Eh? ¿Por dónde iba? Ah, Tiny era un buen chico Odiaba a todo y a todos Pero al fin y al cabo tenía un buen corazón Pórtate mejor con mis esbirros la próxima vez Esa sincronización La sincronización de la voz y de los monos está bien mal No se tomaron la molestia de sincronizar bien las voces La caja detonadora de nitro destruye Todas las cajas de nitro a la vez Ok, ya lo sabíamos Bien, estamos en la edad media de nuevo Estamos en la edad media otra vez El mono De el jefe de este De este mundo Si se le puede llamar así O bueno, de este grupo de misiones Si mal no recuerdo ¡Ay, caramba! Casi me truena ahí, ¿eh? Se frenó el crash en seco Y por poco me revientan ¿Ya está fallando este control o qué caramba? Es que la palanca ya de pronto Estoy caminando hacia adelante Y de pronto de la nada se... Se detienen ¡Ahí está! Bien, otro burbuca Bien, un mago Hay un merlin acá ¡Ey! Tranquilo, señor viejito ¡Ey! Tranquilo Digo, está bien que esté lanzando sus poderes Pero no me las lancia ¡Mira! Pateo su varita y su gorro ¡Bien! ¡Bien! Si me los pudiera poner Sería... Sería épico Que te pudieras poner ¡Ah! Eso estaría buenísimo Imagínense que te pudieras poner accesorios En crash Cambiarle la skin, ¿no? Que pudieras manejar a crash Con el sombrerito de mago o algo Hubiera sido un buen toque Digo, está bien que quisieron Mantener el juego Lo más Original que se podía O sea, lo más apegado A la versión de Playstation 1 Pero... Bueno, le pudieron Si ya le habían agregado Lo de... Lo de seleccionar a Coco Cuando quisieras ¿Por qué no ponerle Alguna otra skin de... De crash? Con la... Con la chamarra de cuero Con lentes Con gorrito de mago Yo que sé, ¿no? Yo que sé Algo así Una skin diferente de crash Hubiera estado... Hubiera estado simpático Vida Bien Para mí Perfecto Perfecto Hasta aquí vamos bien ¿Cuántas cajas son? Son 100 cajas Y yo no llevo ni la mitad Supongo que habrá un bonus En el que vamos a conseguir bastantes O... ¿Es eso? O esta mision es de esas misiones largas De las que duran... De las que sí duran un buen rato ¿Quién sabe? Tranquilo Ay, no, espérate Bien Bien, me deshice de él Por nada Por nada, eh Adiós, mago Me llevo su gorro Para que se le quite Ya salió volando Para otro lado ¡Eh, cabrita! ¡Eh, cabrita! Bien Esa cabrita por andarlas persiguiendo Te pueden trolear, eh Por andarlos persiguiendo Es un grave error Ya me ha pasado que me tro... Y vean, si está fallando este control Voy caminando hacia adelante Y de pronto de la nada se... Se frena el crash Voy caminando hacia adelante ¡Ay! ¿Ven lo que les digo? Perseguirlo es malo Es muy, muy malo Aquí hay un TNT Aquí hay una cabra Nos vamos Uh, bueno Por lo menos encontré otra mascarita sagrada De este lado Así que no hay problema ¡No hay problema! ¡Hijo! ¡Bien! Pensé que si me iba a alcanzar a dar con su... Con su magia Pero no Lo alcancé a esquivar justo a tiempo Bien, aquí no hay nada ¡Plancha! ¡Excelente! ¿Ven? La super plancha aumenta el rango Y ese que... ¡Uy! ¡Uy! Cuidado con ese nitro Que si me explotaba Aquí está el bonus Si me explotaba Estoy... Ok, ya No se... No se activaba el bonus Pensé que ya se había bugueado O... O que algo malo Le había sucedido Algo malo Le había sucedido ¿Qué poder me dan aquí? A ver, en el primer mundo Te dan la super plancha En el segundo mundo Si no me equivoco Me van a dar Eh... La pistola No, la pistola no Creo que la pistola Es casi hasta el final ya O hasta el final Aquí, si mal no recuerdo Me van a dar el salto doble Sí Creo que aquí me van a dar el salto doble Bueno, ahorita lo checamos Cuando lleguemos con el Dingo Style O como sea que se llame A ver, aquí esta caja primero Si llego Bien Luego esta caja Bien Excelente Todo conseguido Son 15 17 18 Bien Ya Todas las cajas conseguidas Ninguna vida Pero tenemos 129 mangos Bumpas Que me ayudan A conseguir dos vidas Excelente Creo que salió Salió beneficiado Crash En este bonus Tampoco no mascarita Sí, Buru Buga Sí, Buru Buga Sí, Buru Buga Bien Esta agua se ve bien chafa, ¿no? Digo, en los otros Ha habido escenarios En los que el agua se ve muy bien Pero en este escenario El agua se ve demasiado chafa A menos que no sea agua A menos que no sea agua Esa podría ser una opción Que en vez de agua sea Yo qué sé Yo qué sé Pero tiene que ser agua A fuerzas 87 De 100 Corro un peligro Aquí, bien Bien 100 de 100 Excelente La gema Válgame Gema de cristal Primer misión Por fin En el mundo pasado Creo que no conseguimos ninguna gema No, sí conseguimos Pero muy poquitas Muy poquitas En estas misiones Se ocupan gemas especiales En algunas Y resulta que las gemas especiales Están más adelante ¿Ya ven? ¿Qué les digo? Cristal, gema plateada Y gema amarilla Conseguir la gema amarilla ¿Cómo se consigue? No me acuerdo A ver la pista Descubre y termina la ruta secreta Para obtener una gema especial ¿Cuál es la gema? ¿Cuál es la ruta secreta? No sé Definitivamente Estoy en blanco completamente Tal vez me afectó Regresar al Crash Bandicoot 2 Que hizo que se me borrara el cassette Por completo A ver A ver, ahorita Conforme vayamos avanzando En esta misión Me voy a ir acordando Yo tengo confianza en eso Ruta secreta Ruta secreta Ruta secreta ¿En dónde está este vato? ¿Qué le pasa? A ver Aléjate, mono No estés dando machetazos O espadazos O lo que sea Aquí Y plancha Bien Vamos Vamos ¿Dónde estará la ruta secreta? Estoy Estoy pensando Estoy pensando Estoy analizando Como que el territorio Ah, mira Tengo Burubuga asesino Bien Con el Burubuga asesino No hay nada De que temer Adiós 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 Allá había una vida Bien Bien Ruta secreta Ruta secreta Uy, casi me caigo ¿Dónde estará la ruta? Estoy tratando de acordarme Estoy como que recreando En mi mente El haber estado En esta misión antes Pero No me viene nada A la cabeza Será Será que la tengo que conseguir En otra misión ¿No? Como el Crash Bandicoot 2 Probablemente Está Así Bien Vamos, vamos Tranquilo No le hagas caso Al de la alfombrita Que está loco Eso Bueno, ya le hiciste caso Pues ya qué Ahora ya no le hagas caso Otra vez En los alrededores No veo nada No veo nada sospechoso Que indique Soy una ruta secreta No, no, no Nada de eso Parece que hasta aquí Vamos bien Aquí está el bonus Excelente Excelentemente El bonus Pero ¿Y la ruta secreta? Epsilon Epsilon Deja de decir ruta secreta Ya lo sé Espérense Estoy pensando Estoy pensando En concibir la ruta secreta Bien, vida Perfecto Esto me pertenece a mí Mangos 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 Bien 15 de 20 15 de 20 ¿Saben qué es lo que Lo que hacen aquí en Crash Bandicoot 3 Que no hacían en el otro? Que aquí ya te esconden cajas Aquí ya te esconden cajas En el Crash Bandicoot 2 Y en el Crash Bandicoot 1 No te escondían cajas Te digo Te las ponían difíciles de conseguir Pero no te las escondían Aquí sí En el Crash Bandicoot 3 Tienes que tener cuidado De no activar cosas O de no quitar cajas Sin haber analizado Primero la situación Porque puede que quites Una caja que necesitabas Para conseguir otra caja No sé si me doy a entender Con eso Pero bueno En otro bonus En otro bonus Les enseño A ver si sale otro bonus Como este A ver si sale otro Como este Bien Bien De ruta secreta No hay señales De una ruta secreta Por aquí Muere Gracias Ese de la alfombra ¿Qué hace? Yo me acuerdo Que ese de la alfombra Si te pega Te hace algo Pero no recuerdo Exactamente Qué es lo que te hace ¿Mueres? 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 Gracias Ahora saltamos el nitro Excelente Y vamos Por acá Bien Al de la espada Me lo chutó Uy 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 Ahí está la gema ¿La ven? ¿La ven? ¿No? Ahí está la gema No puede ser Entonces la ruta ¿Dónde está la ruta? Pues entonces la ruta Ya se me pasó Solo que esté más adelante Y que tenga que regresarme Sí probablemente Es posible No estoy seguro Del todo Pero es posible Que la ruta esté adelante O que la ruta Se tenga que activar después Que casi estoy seguro Que es lo más probable Eso Aquí saltar a la izquierda Sería un riesgo Creo que no Creo que no se va a poder Conseguir esa gema Bueno Ahí está Ya sé dónde está la gema Lo único que falta Es conseguir la ruta secreta Pero lo haremos en directo Obviamente Esta misión me encanta Hawk Ride Aquí tenemos que ir en moto Es la carrera en moto Esta misión me gusta mucho Pero la situación es que Para conseguir el cristal Tenemos que quedar en primera posición Y para conseguir la gema Tengo que conseguir Todas las cajas Y aquí no hay manera De regresarse Bueno Si la hay Pero obviamente Si me regreso Pierdo el primer lugar Si me regreso Pierdo el primer lugar Y eso provoca Pues obviamente Que no podamos liberar Al jefe Así que Prefiero Las cajas Eso es Vamos a ver Si se me pasa alguna caja Pues ya ni modo Ya ni modo Tranquilo 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 Si me aceleras demasiado Hombre Si me aceleras de más Otra caja más Excelente Cajas Bien Conseguidas Quítate Coche Usted me andas atravesando No sabes que eso no es Eso va contra las reglas En las carreras Dar chocando al otro Va contra las reglas Todo el estilo de Crash ¿Por qué no puedo usar Mi chamarrita En las misiones Hasta el final del juego ¿No? A ver Vamos 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 Bien Los turbos Atentos Tengo que estar Bien atento Aquí a A los movimientos De estas cosas No Ya no llegué En primer lugar Me lleva Bueno Pero conseguí la gema ¿No? Conseguí la gema Paltó el cristal ¿Por qué no quedé En primer lugar? Seguramente porque anduve Chocando con ellos Vamos a hacerla otra vez Esta vez para conseguir Ahora si saqué el turbo Esta vez para conseguir el cristal Aquí ya no importan las cajas Aquí lo único que interesa Es llegar en primer lugar Así que voy a agarrar Las curvas cerradas Voy a agarrar Todos los turbos Que se pueda Bien Bien Con permiso Con permiso Ay me tenía que chocar Ese desgraciado Bueno ya que Bueno Pues ya que Agarrando curvas cerradas Aquí línea recta Línea recta Para rebasar otro Excelente Excelente La rampa La rampa no sé si me afecta No sé si me hace más lento Pero bueno Ya rebasé a uno más Ya voy en segundo Ya nada más me queda Rebasar a este soquete Y todo bien Rebasar a este soquete Y creo que en este turbo Le gano Ya con este turbo Ya le gané Con este turbo Ya le gané Con este otro turbo Ya le gané Y listo Esto me recuerda Al Crash Team Racing ¿Se acuerdan de ese juego? Era la competencia directa De Mario Kart Para los que no tenían Nintendo 64 Y tenían Playstation 1 El Crash Team Racing Era el Mario Kart Era Era lo mejor De lo mejor Ah que buenos tiempos Aquellos en los que Tus amigos te decían ¿Tienes Mario Kart? Y tu les tenías que contestar Pues no Porque no tengo Nintendo 64 Pero Pero tengo Crash Team Racing Casi es lo mismo Con menos personajes Pero Dingo Dile Así se llama El Dingo Dile Pista Consigue la gema Morada En otro lugar Para desbloquear Una nueva ruta Eso significa Que no vamos a conseguir Todas las cajas aquí Y también significa Que no vale la pena Estarme preocupando Por conseguirlas Si no vamos a conseguir gema Aunque según pude ver Hay dos gemas aquí Así que quien sabe Hay que estar atentos Hay que estar atentos A las cajas ocultas Y cosas varias Que pueda haber en este lugar Bien Bien Y bien ¿De qué estábamos platicando? Ah si Ah si De Crash Team Racing Ese juego era el que yo tenía Porque yo no tenía La Nintendo 64 Digo Era una copia Del Mario Kart Mario Kart Fue primero Pero Pero era bueno Era bueno el juego A fin de cuentas Era muy muy bueno A mi me gustaba mucho Digo Era el único que tenía Yo no tenía Mario Kart Así que tenía que gustarme ¿No? Pero si Definitivamente No es como que yo diga No el Mario Kart Era mejor Para mi Los dos eran buenos Digo Eran carreras Agarrabas ítems Y se los lanzabas A los demás No había mucha diferencia Entre uno y otro Más que los personajes Y los escenarios Pero Pero básicamente Si quieren mi opinión Para mi Es lo mismo Lo importante es pasártelo bien A mi no me gusta tanto El estar comparando El estar comparando En que son diferentes O que Nintendo es mejor O que O que Playstation era mejor No Para mi los dos eran buenos Yo jugaba con mis primos Mario Kart Y me divertía tanto Como jugando Crash Team Racing Porque los dos me gustaban Así que No les voy a decir Que para mi Era mejor uno Híjole Había una caja allá arriba ¿Se dieron cuenta? Ahora entienden Eso es precisamente Lo que les iba a explicar Desde hace rato Cajas ocultas Que si no tienes cuidado Con lo que destruyes No las vas a agarrar Entonces Para agarrar esto Voy a tener que hacer Lo siguiente Quitar la caja de abajo Subir para acá Y Eso Bien Vida conseguida Ya todo lo demás Vale caca Lo que me interesaba Nada más Era la vida de arriba Y tenemos las 19 cajas Es que si no Nos íbamos a ir con 18 Nada más Si hubiera sido una vida O sea Que no hubiera sido una caja Sino que nada más Hubiera sido una vida suelta Ok No la agarro Y ni modo No la agarré ¿No? Pero como es una caja Quiero ver Si cabe la Remota posibilidad De conseguir la gema La gema plateada ¡Eh! Méndigo chango Este méndigo chango Me cae gordo Pero cuando le rompes Los jarroncitos Ahora si Bien asustado ¿No? Ese chango De veras Ese chango De veras Tú muérete Adiós ¿Este es donde se inunda? No, no, no Aquí no es donde se inunda ¡Ay, jole! Una flecha Ya no me acordaba Que si pasabas por la luz Este Te morías Y sospechaba Que algo pasaba Si Si pasabas debajo de la luz Pero no me acordaba Que salían flechas A ver Aquí pasamos Aquí pasamos Bien Checkpoint Aquí se ocupaba La gema morada Bueno, pues un burbugaya De perdida, ¿no? Supongo que aquí Aparecería la plataforma Si tuviera la gema morada Pero como no la tengo No aparece Así que ni modo Nos vamos por acá Por lo menos agarré Una caja que estaba ahí Casi estoy seguro De que no va a haber Gema plateada tampoco, ¿eh? Digo, no es por ser pesimista Pero se ve Se ve que no voy a conseguir Las 95 cajas Ya voy como a la mitad De la misión O más de la mitad Creo que saqué Demasiado pronto esta cosa Vamos a esperarnos Justo aquí Aquí Y aquí Bien Allá hay más flechas Adelante Y no se ve que haya Ruta secreta Puede que sí Las consigamos, ¿eh? Digo, si todavía Estamos en la mitad De la misión Y hay más cajas Adelante Puede que consigamos esto 66 de 95 70 de 95 Puede que sí, ¿eh? Hay unas cajas Allá arriba Dos cajas Dos cajas Para ser exacto Bien Una menos Y Otra menos Espérate, espérate, espérate Que si no esta cosa Me plancha Vámonos Bien Muérete Ahí hay una más El cristal Apenas encontramos El cristal Apenas encontramos El cristal Así que puede que se pueda Puede que se pueda Estas cosas se caen Cuidado Cuidado Oh, no Ya está ahí Adelante Justo ahí adelante Está el Está allá la caja Y yo con 76 de 95 Así que Me temo mucho Amigos míos Que no lo voy a conseguir Me temo mucho Que no lo conseguiré Bueno, ya que Ya que Nos fuimos sin gema plateada Pero Volveremos Algún día Algún día Volveremos por ella Qué triste Ver las dos quemas Ahí tan solitas Y que yo no pude conseguir Ninguna de ellas Ni modo Vámonos al siguiente El 10 Midnight Run Aquí vamos a usar a Coco Y el tigrecito Seguramente Sí Aquí sale el tigre ¿Cómo se llama el tigre? Pura Sí Mantén pulsado correr Para que Pura Atraviese y destroce Algunos obstáculos Se corre con R1 O con Círculo Con Círculo Creo Bueno, creo que con los dos Se corre con cualquiera De los dos Aquí ya no me voy a entretener En la gema Si no la consigo Pues no la conseguí Y ya Vamos a seguir avanzando No me voy a estar muriendo No es como que tenga vidas De sobra Como para andarme muriendo Para Para conseguir una mendiga Una mendiga Eh Bien Una mendiga gema Vámonos tranquilo Voy a tratar de concentrarme Igual me voy a quedar callado Para tratar de conseguir Esa gema Pero ya se verá Ya se verá Tranquila Coco Tranquila Tranquila Coquito Yo te defiendo Hasta aquí todo bien No me dan ganas de correr Digo Podría acelerarle Pero la verdad Tengo un mal presentimiento De algo que podría ocurrir Si No Era por arriba Ya ni modo Aquí si era por arriba Y me fui por abajo Ya que se le va a hacer Ahora si Acelérale tigrecito Ya que Ah Ven lo que les digo Pierdo el control No debo utilizar al tigre Wow Ya perdí las dos mascaritas De veras Bueno Ahí ya se me fueron otras cajas Aquí Brincale Eso Eso Ah Estuve tan cerca Pude haberlo terminado Sin morir Pero no Tenías que morirte ahí Coquito Tenías que morirte ahí Bueno pues ya que Bueno pues ya que Llegamos al final No te falta para el final Bien 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 Mira Y ahorita lo estoy haciendo de maravilla Con las cajitas No El cristal Ah Bueno El cristal si lo necesito Ni modo La gema como sea Pero el cristal Ese definitivamente No me lo puedo brincar Si me lo brinco Ya no hay jefe final Bueno que yo recuerde Que yo recuerde Si no consigues todos los cristales De las misiones No consigues No te liberan al jefe final Igual estoy equivocado En el Crash Bandicoot 2 Así es Si no tienes todos los cristales No te liberan al jefe En el Crash Bandicoot 3 Es la verdad No me acuerdo Si aplica la misma función Pero bueno Mejor prevenir Que lamentar Y aparte Ni modo de irme De esa misión Sin cristal No imagínense Me fui sin gema Y aparte Sin cristal Pues no 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 Bien Si que lo habéis conseguido Los cristales Son míos El Dingo Style Dingo Dile Epista Su lanzallamas Hace más daño Del que pretende Pues nada más Hay que cuidar Que no me chamusque Y será todo ¿No? Y tostadas Como por qué Tostadas como por qué A ver Si bien recuerdo Voy a tratar De concentrarme Porque este tiene Su secuencia Para derrotarse Este tiene Su secuencia Para derrotarse Y me voy a ir Acordando Poco a poquito Poco a poquito Ahí vas Y muerdes Bien Vámonos Ahí está Le revienta Así es como se hace Pero va cambiando La secuencia De disparo En la que sigue Creo que va en sentido contrario Ahora va para acá Y yo me vengo Por aquí Y aquí me quedo De aquí no me muevo De aquí no me muevo Y va a disparar Su lanzallamas Cuidado Lo dispara Cuidado Lo dispara Cuidado Lo dispara Cuidado Y ya es la última vez Que lo dispara ¡Oh! Y si me dio ¡No puede ser! Me arrimé demasiado No me No lo No lo No me esperé Lo suficiente No me esperé Lo suficiente A que terminara De disparar Este mono Bueno La segunda Es la vencida Siempre lo he dicho Bueno En realidad Es la tercera Pero esperemos No necesitar Tercera ¿No? Ahí vas Bien Vámonos Vámonos Aquí me quedo Otra vez Segunda secuencia Va en sentido contrario Dispara 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 Dingo Ándale Dingo El Dingo Está El Dingo Está El Dingo Está Vámonos Vámonos Bien Como por qué Disparaste para ella Si yo estoy de este lado Mono Ahí vas Bien Perfecto No sé cuántas veces Dispara La verdad No me acuerdo Pero tiene un límite De disparos Si no le pego Antes de que De que dispare Ese límite Híjole Creo que ahora Me tengo que echar a correr Como que me acuerdo Que ahora es echarme a correr Si Y creo que ya lo logré Ya nada más es cosa De esperar a que Destruya su Bien Nada más era cosa De esperar a que Destruyera su escudo Y listo Muerto Bien La segunda es la vencida Se los dije Eso pingüinito Pentas Revenge Pentas Revenge ¿Por qué dice Pentas Revenge? No sé Pero qué bárbaro Pingüinito Yo te ayudo Yo te ayudo Bien Bien Una plancha Para que se le quite Bien Ganamos Pingüinito Ahora vamos a agarrar esto Que es el salto doble El doble salto Para realizar un doble salto Pulsa el botón X Y luego salta otra vez Así Ya tenemos el doble salto Y ahora voy a soltar Mucho más alto Ya dijiste mucho alto Si no Si ya sé Pero ahora salto Mucho más alto Que antes Vámonos Nos largamos de aquí Y esta misión Quedó terminada Excelente El mundo 2 Ya está completado Tristemente no conseguimos Todas las gemas De hecho faltaron Bastantes De aquí faltó No de aquí no Pues no No fueron bastantes Faltó la gema especial Bueno aquí si faltaron dos Faltaron unas cuantas Que ya saben que esas Las vamos a sacar en directo Pero ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Ya sabes que si te gustó Dejar el like En la parte de abajo Es gratis No cuesta nada Y con eso apoyas la serie Para que salga más continuamente ¿Quieres otro video De Crash Bandicoot pronto? Deja tu like En la parte de abajo Y si conseguimos mucho apoyo Como en los videos anteriores Vamos a seguir subiendo Crash Bandicoot Todos los videos han tenido De 2.500 3.000 Hasta 4.000 likes Así que Que siga fluyendo Ese apoyo Para que sigamos subiendo Crash Bandicoot Que ya casi está a punto De terminar Ya prácticamente No creo que dure Más de 6 episodios Crash Bandicoot 3 Así que Sigan dejando su like Y terminaremos Con esta bonita serie Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Bien Recuerden que en la parte de abajo Están las redes sociales Oficiales Para que me sigan A través de ellas Y se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo En el canal Ya saben que en la pantalla Están apareciendo sugerencias De videos Que tal vez les podrían interesar Denles chance Y tal vez Terminen gustándote ¿Quién sabe? Uno Nunca sabe Ve que salto Ve que salto Nada más ¿Quién sabe? ¡Gracias! Gracias.